El Reventón Sonidero Me sorprendí tu decisión Que aceptarás mi invitación Y bailamos juntos Toda la noche Bailando con el sol Esto es Y así será Y tú ya sabes qué razón Y te cantas Cumbia, cumbia Y para todos los clubes pases Que en ese reto sí señor Báilará Te sorprendí tu decisión Te sorprendí tu decisión Que aceptarás mi invitación Y bailamos juntos Toda la noche Te dije soltera ahora Bailamos la última canción Y en unos minutos Cambié nuestra noche Bailamos con el sol Echa guitarra a dos La noche se atrapa Y en mi cama Bailamos con el sol Un sueño y un sueño En realidad Bailamos con el sol Échame de amor Y desde atrás Estaba en México Esa cosa Y tú ya sabes qué razón Y te cantas Y te cantas Báile Báile Me sorprendió tu decisión Que aceptarás mi invitación Y bailamos con el sol Toda la noche De ti que soltera ahora Bailamos la última canción Y en unos minutos Cambié nuestra noche Baila La convención Ella me hizo a las dos La noche se atrapa En mi cama Baila La convención Puso a tu ilusión En realidad Hace Que ella me venga Amor Y quiero que sepas una cosa Porque escucha bien Lo que te voy a decir Y me imaginé Que con unas palabras Y unas vueltas de amar Comenzaron La gran aventura Mi amor Baila Baila La convención Ella dijo a las dos La noche se atrapa Y en mi cama Baila La convención Puso a tu ilusión Que mi realidad Pasó Échame vivo Amor Y desde el reventón Sonido Número 50 y cambios huevos Y tú ya sabes Quien es el sol Décadas Juvia Juvia Y tú ya sabes Y tú ya sabes A bailar desde casa A bailar desde casa Éxito de Grupo Décadas Año 2000 2007 Grupo Décadas A la luz con Te perdí La segunda No te dejé de casa Eres para mí No te pide que de ir Me robaste el corazón Y desde mi amanecer el sol Maxi, Maxi Y este tema Quiero que me lo reciban en casa Con Levantándose a bailar Y con un grito Bien chingón, chingón, chingón Báillo, Maxi Se llama Te perdí La segunda No te pertenece Y tú ya sabes Quien es el sol Décadas Segundo Mi amor Si yo vivo y me quema por dentro Puedo contar los bellos momentos Que pasaba junto a ti Te perdí No te pude decir lo que siento Que quisiera regresar el tiempo Y nunca más Y nunca más Te perdí Y bailando a los dos Como Maxi A las vueltas y vueltas De grupo Décadas Vueltas 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 Y vueltas Vueltas Y vueltas Vueltas Y vueltas No eres para mí No te pide que de ir No robas el corazón Que eres de mi amanecer el sol Te perdí Y ahora me muero sin ti Todos los despido a Dios No regreses a mi lado amor Vuelve en mí Vida yo te haré feliz Y aunque lejos de ti estoy Siempre tú serás meterno amor Y siempre serán meterno amor Todas esas señoritas que Reaccionen con muchos Me encantan Mi amor Y la cumbia Y la cumbia Mi amor Sigue vivo Y me quema Tu edentro No puedo acordar Los bellos momentos Lo que pasaba Tanto a ti Y me pedí No te pude decir lo que siento Me quisiera regresar el tiempo Y nunca más Y nunca más La escalave y con cosa a cosa Y vueltas 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 y vueltas Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Tú eres para mí Tú eres para mí No debí de creer No robas el corazón Antes de mi amanecer el sol Te pedí Y ahora me muero sin ti No te pido Te pido a Dios Gracias a mi lado Amor Vuelve en mí 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 Y a mí lejos de ti estoy Siempre tú serás Mi eterno Eterreno amor Y para todos los clubes Para toda la gente De la República Mexicana Y Estado Un sonido Una vez más Y tú ya sabes Que no Y bueno, para todos los amores tóxicos En esta transmisión, en este streaming Quiero que etiquetes a tu novia la tóxica A tu novio el tóxico Y le digas, mi amor, ese tema es para ti Porque eso se llama amor tóxico Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien, un día me hace mal Todo el mundo a la vista Muy bueno, Moreno Barranco De su copia Y desde Vigitario Records Y tú ya sabes con eso Y tú ya sabes con eso Y tú ya sabes con eso Un día nos odiamos, al otro nos amamos, esto no va bien Pero no, es libre, las cifras ramos y hacernos doler Así no debes, así no debes Más que amor, es una obsesión, así la descubre Que nada a vos ya no me hace bien, no, no, no me hace bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Cumbia, cumbia, la que se va a lado en México Cosa, cosa Y para todos mis amores tóxicos, preciosos ¡Suena de Maxi! Ese amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien Un día nos odiamos, al otro nos amamos, esto no va bien Pero no, es libre, las cifras ramos y hacernos doler Así no debes, así no debes Más que amor, es una obsesión, así la descubre Que nada a vos ya no me hace bien, no, no, no me hace bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Me eleva hasta el cielo, me arrastra como el mar Me une hasta el infierno, me vuelve a levantar Me eleva hasta el cielo, me arrastra como el mar Me une hasta el infierno, me vuelve a levantar Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Y ya llegaron los décadas, mi amor Vamos a bailar Es un rumor tóxico